Hacemos el cuerpo base de un muñeco. ¿Estás preparada? Empezamos por los pies y colocamos alambitos. Ya tejimos la cadera y vamos a rellenarla. Ahora seguimos tejiendo lo que es el torso del muñequito. Aquí son 11 vueltas en total. Entre 11 y 13 vueltas, dependiendo. Vamos a unir las manitas que tejimos previamente. Se unen con tres puntos bajos por dentro. Ya tenemos las dos manitas unidas y vamos a rellenar. Estoy tejiendo el cuello y lo ponemos por un ladito para posteriormente empezar a tejer la cabeza. La cabeza, empezamos con un anillo mágico de seis puntos y vamos a hacer aumentos hasta que tengamos cinco puntos bajos en un aumento. Después van a hacer 11 vueltas de un punto sobre punto. Luego disminuciones y vamos a rellenar la cabecita. Aquí vamos a empezar las disminuciones. Es decir, cinco puntos bajos, una disminución hasta que se cierre. Que nos queden ocho puntos bajos. Rellenamos. Listo. Así queda nuestra cabecita y debemos de dejar un pequeño agujerito e hilo para unir al cuerpo. Ok, vamos a unirle al cuerpo. Y listo. Está al revés. Ups, ups. Pero este es el cuerpo del muñeco. Cuerpo base de muñeco hombre. Bueno, y pues aquí te lo dejo de nuevo por si lo quieres volver a ver. Y no olvides que así es como es el cuerpo de un muñeco hombre. Así. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!